Vamos a preparar salchichas de pavo al tandoori con verduras. Sofreímos las salchichas frescas, estas son de carne de pavo biológico de pavos bio. Se nota mucho la diferencia, al ser eco el sabor es extraordinario. Lo vamos a dorar ligeramente, luego se acabarán de hacer en el guiso. Son 14 salchichas, para que podáis calcular. Lo retiramos y en la misma sartén con aceite echamos 7 dientes de ajo, una cebolla picada en dados, un pimiento verde, un pimiento rojo y dos patatas picadas en cubo también. Lo vamos a ir moviendo de vez en cuando para que no se queme. A los 15 minutos añadimos un vaso de vino blanco, 250 ml de agua y 250 ml de caldo de verduras. Picamos las salchichas para que se acaben de cocinar con el resto de ingredientes y es el momento de añadir una cucharada de tandoori. Esto lleva pimentón dulce, cayena, cilantro, comino, ajo, romero, tomillo, laurel, clavo, jengibre, pimienta negra... Bueno, una mezcla de especias que le va a dar el punto estrella a nuestro plato. La idea es que quede todo bien cocinado, con el aroma del tandoori, el pavo nos va a quedar tierno y jugoso y las verduras al dente llenas de sabor. Así que necesitará mínimo 45 minutos de cocción. Seguro que os llega el olorcito porque esto huele de escándalo. Lo vamos a emplatar en la vajilla de Marine Business que además de preciosa es irrompible. Acuérdate de darle like, suscríbete y hasta la próxima receta.